La primera mujer arquitecta de la provincia de Alicante, Pilar Amorós Pérez, ya cuenta con un espacio público dedicado en su ciudad natal, Elche. Durante el acto de inauguración, personalidades políticas, amigos y familiares han recordado la figura de la que fue arquitecta jefa del Ayuntamiento de Elche durante más de tres décadas, unos años en los que intervino directamente en la transformación urbana de la ciudad. Entre sus múltiples trabajos destaca el Plan de Protección del Palmeral, así como la creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pilar Amorós presentó su propuesta para el concurso de la Ópera de Sidney durante su período de estudiante y tuvo como primer encargo profesional el edificio de la COPE en Pozuelo de Alarcón.